Amigos de Zona Franca, bienvenidos a esta zona de entrevista. Una semana más donde seguimos hablando de lo que es la llegada de la segunda edición de la Feria del Libro del Anillo de Hierro en San Francisco del Rincón. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña el ingeniero Jesús Verdín, quien es cronista de esta ciudad de San Francisco del Rincón, para hablar un poquito más no solamente del evento de la feria, sino parte de lo que es su presentación editorial en este evento y un poquito de lo que es la ciudad de San Francisco del Rincón. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias a tus órdenes. Pues un gustazo y un honor tenerlo acá, porque hablar de lo que es la historia de un municipio tan importante como San Francisco del Rincón, pues no se da todos los días y más con alguien que me parece dedicado a conocer de la historia, la cultura, el arte, todo esto, ¿no? Sí, fíjate que la verdad es que San Francisco y León tenemos muchas cosas en común. Tenemos una historia muy cercana. En esta ocasión vamos a tener una segunda edición de la Feria del Anillo de Hierro. Si me permites, fíjate que quisiera también comentarte la sede de este evento. Es importante. El Anillo de Hierro es un edificio, digamos, icónico de la ciudad de San Francisco. Es una construcción que tiene ya casi 100 años. Fue concebido originalmente como una fábrica de ropa de mezclilla y fue una fábrica muy importante en sus inicios. Tuve una vida breve, una vida de alrededor de 15 a 20 años. Fue una fábrica que estuvo en su momento equipada con la tecnología de punta para la época. Entonces, se constituyó como una de las empresas textiles más importantes a nivel de todo el Estado. De hecho, esta fábrica, te digo, estuvo en funciones alrededor como del año del 40 o 42. Se menciona que hubo una efervescencia por el sindicalismo. El patrón, don Saúl González Luna, que era el empresario que formó esta empresa, no estuvo muy de acuerdo con ese ánimo de lograr mejores condiciones salariales y cosas por el estilo. Y optó por cerrar la fábrica. Posteriormente, este edificio, de hecho es un edificio, digamos, atípico. Se menciona que don Saúl González Luna, él fue en su momento un inmigrante hacia los Estados Unidos. Hizo fortuna en las minas de Arizona. Y se dice que trajo unos planos, unos planos más acordes con la arquitectura norteamericana. Y construyó este edificio que es muy bonito. Posteriormente, cuando cierra sus puertas como una fábrica de ropa de mezclilla, tuvo muchos usos. Pero una cosa muy importante es que fue el centro de reunión de la sociedad franco-rinconesa que hizo ahí los bailes de gala, ¿verdad? Las fiestas decembrinas se festejaban los últimos días de diciembre. Culminaban el día 8 y el 9 con un gran baile de gala. Era un edificio muy bonito donde, te vuelvo a comentar, se reunían las familias de Alcurnia, de San Francisco, con grandes orquestas como la de Luis Arcaraz, la orquesta Valle de Santiago, la orquesta de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, pues pasó por muchos usos. Posteriormente fue una escuela, brevemente, y después una fábrica de pinturas. Fue alrededor del año 2000 que la administración del arquitecto Lalo Arroyo decidió comprar el edificio y lo dedicó a un noble fin, a resguardar la memoria histórica de nuestro municipio. Se convierte en la sede del Archivo Histórico Municipal de León. Quise darte, digamos, esta breve reseña porque también yo creo que es importante que nuestros escuchas sepan dónde es la sede de este evento. Sí, y además que le da el nombre a la feria también como para al mismo tiempo darle el reconocimiento que este edificio, como usted dice, me imagino que rompe mucho con la imagen a los alrededores del centro de la ciudad este diseño que comenta que tiene el edificio. Y pues bueno, en parte también un municipio que tiene su historia, tiene sus cosas interesantes fuera de esta mezcla homogénea que quieren poner de repente con los municipios del Rincón. Me parece que San Francisco como tal tiene cosas que contar, ¿no? Desde su fundación, tengo entendido, se conmemora el mismo día que la de León, ¿no? Así es. Tenemos como cosa común la fundación de San Francisco un 20 de enero de 1607. Son un poquito menos de 40 años de diferencia con León, Guanajuato. Pero fíjate que estamos aparte muy ligados históricamente San Francisco y León porque también es cierto que durante mucho tiempo en la etapa virreinal e incluso en el siglo XIX dependimos políticamente, aunque teníamos, por ejemplo, alcaldes propios de San Francisco pero dependíamos de las autoridades de León durante mucho tiempo y mantenemos una homogeneidad e incluso en forma de la idiosincrasia, nuestra forma de pensar. Yo le he comentado muchas veces que los pueblos del Rincón junto con León y Manuel Doblado mantenemos incluso un rico raigambre con los altos de Jalisco. Somos una sociedad muy mestiza. Nuestras costumbres están muy ligadas a León y San Francisco incluyendo, como te digo, a los pueblos del Rincón que son Manuel Doblado y Purísima. Tenemos una forma muy peculiar y muy característica, yo creo, que nos distingue de otras regiones del Estado. Yo por eso la verdad me siento como que León es para mí mi segunda patria, por así decirlo. Mi segunda casa. Aquí es mi segunda casa, es un lugar donde tengo familiares, tengo amigos, aquí hice mi preparatoria y estamos muy ligados y yo creo que es muy importante que ustedes nos inviten. Yo he tenido la oportunidad de tener entrevistas con otros medios de aquí de León como TV4 que realmente agradecemos esa historia que tenemos conjunta y que siempre León mira a San Francisco, nos toma en cuenta, nos invita, compartimos muchas cosas, compartimos cultura, compartimos la consanguinidad de efectos culturales, muchas cosas son muy semejantes, muy comunes. Exactamente, y bueno, como parte de esto que hablamos está la presentación de su libro Crónicas de Historia y Arte Guanajuatenses. Sí, así es. Que será justamente en esta feria del libro del Anillo de Llanos. Sí, fíjate que precisamente este libro, Crónicas de Historia y Arte Guanajuatense, es un libro que hago yo una especie de crónicas de fácil lectura. Son crónicas, como dice su título, de Historia y de Arte del Estado de Guanajuato. Yo creo que este libro es muy importante, yo lo recalqué cuando lo presentamos en la Fera Nacional del Libro de León. Este libro contiene tres artículos sobre León, muy interesantes, que esperemos que sea de interés de los lectores de León. Por ejemplo, uno de los artículos, voy a referir, haciendo énfasis precisamente en lo que atañe a la ciudad de León. Viene aquí un artículo sobre don Ángel Bustamante. Fue un personaje, un rico comerciante que tuvo la fortuna, o no sé cómo le puedan comentar, de que tuvo alojado al emperador Maximiliano cuando estuvo aquí en la ciudad de León. Y esto, hice un pequeño estudio sobre este personaje, pero también hace unos tres o cuatro años, la casa de subastas, Lewis and Morton, que tiene su sede en la Ciudad de México, subastó un retrato de Maximiliano junto con una carta. Y esto lo menciono porque precisamente esta carta y este retrato fueron los obsequios que hizo Maximiliano a don Ángel Bustamante en atención a todas las amabilidades que tuvo para con él cuando lo recibió aquí en la ciudad de León. Entonces, me comentaba uno de los presentadores, dice, bueno, de alguna manera tú ligas datos de archivos, datos de libros, pero, por ejemplo, la constancia de que existe este cuadro y esta carta dan más certeza y más confianza a los datos de cuando estuvo este personaje muy importante en la historia de México. Y hay otro artículo también que va a ser muy interesante para la Ciudad de León. En 1876, la Ciudad de León cumplió el tercer centenario de su fundación. Y un personaje muy interesante, don Manuel García y Molleda, que promovió en muchas instancias que se celebrara una feria para celebrar este festejo tan importante en su momento y logró que se hiciera unos festejos en los cuales se hizo una feria, una expo industrial y artística. Y en esta expo industrial y artística se convocaron artesanos, artistas, pintores, escultores. Entonces, participaron y como premio se les otorgó una medalla. Y este artículo es un artículo sobre Tomás de la Peña. Tomás de la Peña fue el grabador que realizó las medallas para los ganadores de la exposición industrial de León. Y es una medalla bellísima. Es una medalla muy hermosa. Voy a ver si se puede captar aquí en la cámara. Este grabador, Tomás de la Peña, era de origen de Saltillo. Era saltillense. Pero fue un alumno de la Academia de San Carlos, que sabemos que es la máxima escuela de artes en el país. Y incluso este personaje fue grabador de la oficina del timbre. Hizo alguno de los timbres más importantes. Por ejemplo, hizo el primer timbre con la efigia de Benito Juárez para la oficina del timbre, para esos timbres que llevaban los documentos fiscales de la época. Y hizo estas medallas bellísimas. Entonces, abundamos un poquito sobre el tema, ¿quién es Tomás de la Peña? O sea, muchas veces, por ejemplo, vemos un objeto cotidiano, pero no sabemos quién lo hizo, quién está atrás de esto. Entonces, creo que es un artículo muy interesante. Aparte, para dar a conocer estas medallas tan interesantes que hizo este personaje para esta exposición aquí en la Ciudad de León. Y creo que es una de las cosas que a mí me entusiasmaron más. Son tres artículos referentes a la Ciudad de León. Y este libro, tenemos un apartado que yo le llamé curiosidades bibliomerográficas. Estuve yo recientemente haciendo un libro que está próximo a publicarse sobre la historia de la imprenta en el Estado de Guanajuato, porque el año que viene, Guanajuato cumple 200 años como Estado, como entidad federativa. Pero también se da la coincidencia de que también se celebran los 200 años del establecimiento formal de la imprenta en el Estado de Guanajuato. Yo estuve revisando algunos acervos hemerográficos. Por ejemplo, en el Archivo General del Estado de Guanajuato, logramos consultar una gran cantidad de periódicos del siglo XIX. Y en esos periódicos hay una sección que le llaman Gacetilla, donde se consignan noticias de la vida diaria, notas necrológicas, cosas de la vida, sucesos del día a día, exactamente. Y me llamó mucho la atención donde un periódico de 1871 traía una noticia que decía más o menos así. Dice nuestro colega El Espejo, un periódico de la ciudad de Silao, nos acaba de informar que falleció en esa ciudad. Dice la cantatriz Francisca Ábalos, originaria de la ciudad de León, y que dio mérito a su patria en Europa y en Estados Unidos y antecedió a la Divina Peralta. Y la verdad fue una noticia que a mí me llamó sobremanera la atención. Dije, Francisca Ábalos. Lo primero que hice fue consultar algunos libros de historia como los del doctor Mariano González Leal y me di cuenta que no existía ninguna noticia referente a Francisca Ábalos. ¿Pasó desapercibida? Pasó desapercibida, pero me llamó la atención cómo la mencionaba con ese respeto. Dice, falleció en ese lado esta persona que brilló en Europa y en Estados Unidos. Dice, caray, ¿cómo puede ser posible que una persona que tuvo tal mérito en su carrera como cantante de ópera haya pasado desapercibida? Y con referencia a esa breve noticia hemerográfica, me di a la tarea de hacer una investigación, ¿qué había atrás de este personaje? Y empecé a preguntar incluso a personas aquí de León, personas que conocen la historia de León, les inquiría, oye, ¿sabes quién fue Francisca Ábalos? Al parecer fue una gran cantante de ópera, nadie me sabía responder. Entonces empecé a hacer una investigación que dio como resultado efectivamente saber que fue una cantante que brilló sobremanera en los escenarios artísticos más importantes del país. Pasando un poquito más a temas de la presentación, bueno, nada más recordando la fecha en la que será la presentación dentro de la feria, recordar que es del 6 al 9 de julio. Sí. ¿Y qué día es la presentación del libro? Sí, este libro, la feria es del 6 al 9 de julio. Hay una serie de eventos artísticos, conferencias, va a haber presentaciones del libro, va a haber talleres. Y una cosa muy importante es que vamos a acoger a todo tipo de público, porque va a haber, por ejemplo, talleres, incluso para niños, talleres infantiles, y va a haber, por ejemplo, va a venir un literato muy importante de la Ciudad de México a importar un curso de apreciación literaria. Verdad, entonces, este libro lo presentamos el jueves 6 de julio a las 7 pm, en las instalaciones del Anillo de Hierro. Muy bien. Y bueno, pues tengo entendido que será una presentación conjunta con un par de compañeros. Exactamente. Fíjate que este libro tuve la oportunidad de que lo editáramos con David Uriel Martínez Varela, editor del Canto de la Huete, se llama su editorial, y lo presentamos con él y Juan José Huerta. Es un buen amigo también, es un promotor cultural aquí de la Ciudad de León, muy entusiasta. Entonces, tenemos esta presentación y pues esperamos verlos allá por la ciudad de San Francisco. Claro que sí. Y tengo entendido que usted presenta el libro de alguien más, La vida de Hermenegildo Bustos. Sí, Hermenegildo Bustos. También el sábado 8 de julio a las 4 pm, en las mismas instalaciones del Anillo de Hierro, tendremos el gusto de contar, por ejemplo, el libro se llama Hermenegildo Bustos, Vida y Obra. Es un libro que escribió el doctor Pascual Aceves Barajas, que fue uno de los coleccionistas de Hermenegildo Bustos. Y viene su hijo, Gutiérrez Aceves Piña, que es un gran historiador de arte y obviamente pues gran conocedor de lo que hizo su padre. Fue un gran coleccionista y de hecho el doctor Aceves Barajas publica la primera biografía. Es un libro, de hecho, que se publicó por primera vez en 1956. Una reedición por parte de la Universidad de Guanajuato y ahora Edición de la Rana hace una tercera edición. Lo convierte en un libro de arte más bonito. En un principio, cuando lo publica el doctor Aceves Barajas, era un libro con ilustraciones en blanco y negro. Entonces ahora se publica con pasta dura y con las ilustraciones a todo color para que la gente pueda apreciar la maestría y el genio de ese gran pintor que es Hermenegildo Bustos. Muy bien, ingeniero. Pues ya lo tiene la información. La verdad es que esperamos que sea una feria... Bueno, sabemos que va a ser rica en contenido. Esperamos que la gente así lo vea y asista en estos cuatro días que será la Feria del Libro del Anillo de Hierro. Y pues bueno, muchísimas gracias, ingeniero. No, no, estamos a tus órdenes. Esperamos que tenga éxito la venta del libro. Ojalá. Y más adelante, cuando se presente el del año que viene que nos comentaba, pues esperemos tenerlo acá también para... Ojalá que tengamos la oportunidad de platicar con ustedes y con su público. Claro que sí, téngalo con ellos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos vemos la siguiente.